hola cómo están anteriormente compartí con ustedes un vídeo sobre la técnica del frotage cómo realizarlo lo que vamos a ver y hablar hoy aquí es un poquito de la historia y cómo se fue convirtiendo en una técnica artística el frotage la palabra frotage proviene del francés de la palabra frotar que significa frotar y es una técnica que consiste en frotar un lapizor sobre una hoja colocada sobre un objeto consiguiendo una impresión de la forma y textura de ese objeto algunos consideran el frotage una técnica de dibujo otros la ven más cercana a las técnicas de impresión lo cierto es que está a medio camino entre ambas se puede apreciar que los puntos con las técnicas de impresión son evidentes pues existe una matriz la textura y hay una transferencia de la imagen aunque es claro que esta técnica es muy difícil hablar de multi ejemplaridad los orígenes de esta técnica son un tanto inciertos algunos mencionan su aparición en china otros en la europa medieval lo cierto es que en europa más precisamente en la inglaterra del siglo 14 esta forma de registrar se convirtió en una especie de hobby de coleccionismo donde se obtenían imágenes de las grandes placas decorativas metálicas y que adornaban los pisos de las iglesias a partir de ese momento la técnica se utilizó como recurso arqueológico para investigaciones forenses como un medio como dijimos recién para coleccionar imágenes y a mediados de la década del 20 el surrealista alemán Max Ernst la adoptó como una técnica artística pero ustedes se preguntarán cómo con esta técnica que muchos usamos de chicos para obtener la imagen de una moneda por ejemplo se puede hacer arte eso es lo que vamos a ver ahora en 1925 el surrealista alemán Max Ernst dio el potencial que el rotaje de una determinada textura se convirtiera en el disparador para la creación de una imagen nueva totalmente diferente en su identidad al original Ernst creó una serie de imágenes que reunió bajo el título de historia natural una carpeta que contenía 34 imágenes creadas a partir de esta técnica en la década de los 50 la artista húngara salivienes emigrada a los eeuu abandonó la práctica del expresionismo abstracto a favor de obras no figurativas realizadas con flotage en las calles de Nueva York interactuando de este modo con el ámbito urbano estas composiciones que unían en una misma hoja o tela registros de distintas superficies influenciaron profundamente artistas como Robert Rauschenberg o Jasper Johnson más tarde el artista pop Roy Lichtenstein que hizo abundante uso de las texturas de puntos Bendei en sus pinturas basadas en las imágenes de cómics de baja calidad encontró en el flotage el medio idóneo para llevar al dibujo y al grabado su imitación de texturas mecánicas el arte contemporáneo ha hecho un uso prolífico de esta técnica que permite crear narrativas visuales con el fin de comunicar conceptos o ideas con este nuevo grupo de artistas el flotage pasó de ser una técnica reproductora de texturas a un registro como marca signo o evidencia sobreviviente de un objeto o persona al resaltar aspectos que pueden no ser visibles a simple vista este registro a veces puede ser más revelador que el tema en sí ya sea en términos de su historia su función su significado personal o social así podemos apreciarlo en la obra del japonés Masa Okabe cuya obra del flotage intenta llevar un registro de la historia de las personas en relación a su ambiente su destrucción o preservación para él es una forma de mantener viva la memoria su flotage suelen ser monumentales representó a Japón en la Bienal de Venecia donde exhibió una instalación compuesta por 1400 flotage de piedras del piso de la estación de Hiroshima erosionadas por la radiación producida por la explosión de la bomba atómica en agosto de 1945 la artista argentina Noelia Toscano en su proyecto Maldonado ha utilizado varios medios artísticos incluyendo el flotage para como en el caso de Okabe podamos visibilizar lo que por una razón u otra permanece invisible a nuestros ojos crear en definitiva una analogía entre el recuerdo y la memoria e instalarlos de forma visible en el presente Sinrin Gil, artista nacido en Singapur ha utilizado el flotage para tratar el tema de la obsolencia y el descarte su serie Caricia se ha centrado en las máquinas de escribir, en su aspecto externo y en sus componentes internos marcando su desaparición como una tecnología que para el artista fue más personal y humana que la digital las imágenes logradas evocan de alguna manera máscaras mortuorias La artista colombiana Adriana Salazar realizó también una serie de registros en flotage de las lápidas del cementerio central de Bogotá con la pilito gráfico sobre pergamino en una investigación y exploración de la relación de los vivos con la muerte las costumbres, ceremonias que nos vinculan con ese mundo En el año 2014, el graduador chino Yubi, un ejemplo, realizó flotage de enormes zonas de la muralla china para crear una instalación que evocaba los sueños, las ideas de los emigrados en relación a su patria de origen recuerdos imaginarios perfectos de una patria que en realidad no lo era que los había expulsado por un motivo o por otro Vemos cómo la técnica de flotage ha ido cambiando desde que en 1925 Max Ernst la empezó a utilizar Ernst y muchos otros surrealistas, así mismo como artistas del pop o Sari Vienen lo utilizaron para recrear el elemento textura del lenguaje gráfico Sin embargo, los artistas actuales, conceptuales, comenzaron a utilizar el flotage ese registro de diferentes elementos como evocadores de historias evocadores de ideas, evocadores de denuncias y hoy el flotage está posiblemente mucho más vigente que en la década de los 20 Espero que lo puedan poner en práctica y que tengan buenos resultados ¡Gracias!